Mataron, mataron un inocente, una vez se fue Mataron, mataron un inocente, una vez se fue Y a mi voz no dice nada Y a mi voz no dice nada Mi corazón es a mis divasidos El espacio que queda en blanco Son amigos que se han perdido Mataron, mataron un inocente, una vez se fue Mataron un inocente, una vez se fue Guau, guau, guau